¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A Only Roguelikes, si queréis verlo, ya sabéis que es mi canal secundario Dale caña, os contaré un poquito Las nuevas Features que tiene Lost Castle 2, ¿vale? Está bastante guapo Bueno, es un Roguelike que salió hace 8 años o 6 años ¿Vale? Es un Beaten Up, básicamente, con toques Roguelike, Multiplayer, podéis jugar creo que hasta 4 jugadores, está muy lindo, la verdad que Tiene un apartado muy bonito Esto es una run que ya empecé, pero vamos Esto es el comienzo Mira, tenemos ataque normal ¿Vale? Que tiene su combito Luego tenemos ataque especial Creo que había ataque fuerte Ah Esto consume maná, ¿vale? Que es el maná que tenemos debajo De la barra verde Este es un ataque como especial Más o menos Y luego tenemos como un combo Que ahí abajo Como unas X Que se van cargando Vale, este altar Lo desbloqueas Ripple Ring Casi segundos Una chispa eléctrica Vale, se genera una chispa eléctrica Aleatoria Después de utilizar La habilidad del arma Lanzas dos Runed Bullet Dame esto Vale, ok Cada vez que utilicemos esa habilidad Tiramos dos rayos Está bien Bueno, el juego se divide en salas ¿Vale? Hay diferentes salas Esta es una sala de combate Mira, puedes recoger cosas Toma, dotitos Mira, se va cargando abajo Como una barra de combo ¿Lo veis? Intento que cuanto más la cargas Más poderoso luego es El lanzarla, ¿no? A ver Cargada del todo A ver Bueno No sé si ha hecho más daño Supongo que sí Ahí va Reconeta 80 tesoros Vale, cuando limpias la sala Pues recibes una recompensa Bueno, lo de las runas Que veis abajo Hay tres ramas de runas ¿Vale? Runas rojas Que aumentan tu daño Runas verdes Que aumentan lo que es defensa Vida, etc Y runas azules Que aumentan todo el tema De la habilidad del arma Maná, etc Los objetos O los tesoros Te aumentan Una de estas ramas O las tres a la vez O dos ¿Vale? Y cuantos más puntos tengas De cada una Vas ganando diferentes talentos De diferentes atributos Ahora os lo enseño Está congelado Cuando utilizas tu habilidad de arma Haces daño de hielo El daño del ataque normal Se incrementa un 10% Dale Mirad Estos son los Tienes arma Armadura Y no sé qué más hay aquí Esto va cambiando ¿Vale? Ahí iremos consiguiendo Mejor equipamiento Aquí están las estas Esto no sé muy bien qué Ah, efectos de pociones Mirad Las runas rojas Verdes y azules Vas consiguiendo Diferentes de cada una Y vas aumentando Su progresión Como de la roja y la azul Tenemos una ¿Veis que va a avanzar un poquito? Entonces cuando lleguemos Al primer beneficio Esto es 5% de crítico Y esto es Más mana Y así ¿Vale? Y vas llegando hasta el final Con un personaje melee Como llevo yo Hay personajes melee Hay magos Hay arqueros Creo que lo que renta Es subirnos todo rojo Pillar todos los objetos Que nos den Runas rojas El juego es muy divertido El juego está guapo El juego tiene mucha identidad Está bastante divertido Se puede jugar multiplayer Solo tengo un problema Con el juego ¿Vale? Un solo problema A día de hoy Y es que los enemigos Son Esponjas Ahora veréis ¿Vale? Ahora Ahora no lo parece Ahora no lo parece Porque la verdad Que este personaje pega Pero os lo prometo Los enemigos son unas esponjas Más adelante Vais a flipar Que guapo ¿No? Como le hace daño progresivo Para tu casa Uh arma nueva Esto significa arma nueva ¿Vale? Runa azul No me interesa mucho la azul Poción Las pociones son todas aleatorias Tú te las tomas Bajo tu propio riesgo Te pueden dar beneficios negativos O positivos A ver que nos da este Ganas 25 de energía Cada segundo Durante dos zonas ¿Vale? Arma nueva Uh arma doble Mira Corrosive Dual Blades Esto es un arma de una mano Y esto es un arma dual Es lo que estoy llevando yo La habilidad Cuesta 50 mana Generas una Zona de energía gravitatoria Que empuja a los enemigos Bla 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 Por cada punto de combo Aumenta el ataque un 3% Hmm Y la que queda La rompemos ¿Vale? Y nos da lingotitos Y los lingotitos Los utilizaremos para Para mejorar cosas Eh Sala desafío La sal desafío Hay que hacerla Antes de que acabe el tiempo ¿Vale? Wow Hostia el du... Eh ¿Este tío quién es? Que guay Nunca había... Nunca había matado a ese tío ¿Esto qué es? Endless Gold Pocket Ni idea Au Eh Me está molando muchísimo El dual Cuidado Cuidado que explota Eh Me está molando mucho El dual Traje nuevo Lost Puppet Costume Esto es una armadura ligera Mmm ¿Y qué me quito? Ah La he roto Soy gilipollas Porque he dejado pulsado En lugar de recoger Esta poción es un veneno Ah Fantástico Me he venenado Tesoro de caos A ver Más dos de... No sé qué Cuando llevas armadura ligera Ah Más dos runas rojas Cuando llevas armadura ligera Uff Después de cada ataque Consecutivo El ataque aumenta un 2% Hasta un máximo de 12 Todo el bonus se pierde Cuando recibes daño Eh No Esto no me lo voy a llevar Porque acabaré Cambiándolo por armadura pesada Esto es una sala elite Y esto es una sala maldita En las salas malditas La recompensa es mejor ¿Verdad? Sí Vamos a ir a la sala maldita Me estoy muriendo Por cierto Mira, puedes recoger esto Pega muchísimo este personaje Estoy alucinando, eh Estoy alucinando con este personaje Pega muchísimo Eterial coin ¿Otra poción? ¿Qué nos va a dar? 15 energía cada segundo Eh, no es malo eso Y armadura Ligera y ligera Son mejores estas, eh Porque a cuatro enemigos Porque a cuatro enemigos Derrotados Cercanos Cultivas Una planta Deborar hombres What? Después de limpiar un área Hay un 50% de probabilidades De recibir Beneficios O sea Sí, voy a llevar esto Mejoras tu arma Mejoras tu arma Vida menos 15% ¿Cómo que vida menos 15%? Eso es nuevo Aquí puedes conseguir runas Haz daño adicional 5-35% de daño Con cada ataque Esto es daño Y hemos ganado el crítico Y esto es Voy a llevar una roja ¿Vale? Voy a tirar la poti Y me compro esto No puedo mejorar nada Vale, vámonos El siguiente beneficio es Ganas energía A través de los ataques Vale Energy becomes Fully charged Attack trigger Rune slash Haciendo daño En fusión del ataque Bueno Boss Madgar Este boss Creo que tiene dos fases Es un coñazo Que te cagas Qué mal he tirado eso, ¿no? Madre La que te estoy dando Crack No, me ha pillado Déjame salir Coño Wow El daño Que hace el dual Qué locura Segunda fase Mamá Dios, el daño Que hace el dual Está un poco alto ¿Verdad, señores? Boss Treasure in Chaos Esto es una reliquia Legendaria Hay que buscar las rojas Mira esto Ganas dos capas De llama De aura De fuego Cada capa De llama De fuego Incrementa El daño De los ataques El daño De fuego De los ataques Cuando tuviste Te perdemos al 35% El ataque No se queda Va a llevar este Arma dual Uh, arma dual Pero es peor que la mía Bastante peor No, gracias La rompo ¿Y esto? Toxic plant Tor rompo también Iron ore Ok, vámonos Estoy flipando Con el daño dual Porque llevo varios episodios En el canal de Only Rocklikes He jugado uno Con arcos Y otro con Con magia ¿Vale? Y tanto la magia Como el arco Son súper lentos Y los enemigos Son ultra esponjas Pero con el dual Voy volando Mira, estas son habilidades Que tienes que ir desbloqueando Y puedes llevarte Ah, que puedo desbloquearla Vale, ¿cuánto tengo? Tengo 8 Hostia Ok, esto es como una habilidad secundaria Que no os la he mostrado Mira, con esta Sacas una bomba Por ejemplo Boom Boom Y se recarga con el tiempo ¿Vale? Se va recarga con el tiempo Luego está esto Que te permite Saltar ¿Vale? Haciendo ataques nuevos En el aire Está guay La verdad que está bastante guay Me gusta la bomba Porque pega en área Y pega bastante ¿Qué más hay? Un boomerang Lanzas el arma Genera no sé qué Vale Beber una poción Que recuperará gradualmente La vida Uh El maná ¿Te permite ¿Cómo? Puedes llevar un arma sustituta Hmm ¿Y esto? ¿Torreta? A ver, ¿la torreta? Vamos a desbloquear la torreta Y la puedo arrojar, ¿no? Y supongo que atacará a los enemigos cercanos ¡Ay! Vale Está guapo El juego está bastante guapo Es un... Es muy divertido Puede ser un poco tilteante ¿Vale? Mirad que avanza el juego Y los enemigos son muy esponjas Ahora lo veréis Puede llegar a tiltear Esto es un camino secundario Pero increíblemente poderoso Este ataque es muy top Vale, esto es una... Uh, legendaria El ataque se incrementa un 10% Cada hit en el enemigo Con rune slash Incrementa el ataque un 4% Un máximo un 20% Vamos a llevarnos esto, bebé Tú, 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 tú Combate elite ¿Cuántos beneficios tenemos de rojo? Ocho Mirad está invadida por monstruos mutados Toma, tonto ¿Cuánto pega eso? 63 No es mucho, ¿no? Joder, pero... ¿Qué tanque es este bicho, no? Espérate Dame esto La ponemos por aquí Toma Joder Aquí hay que seleccionar uno de tres, ¿no? No hay ninguno rojo Nada Pues nos llevamos el verde, yo creo Invocas un espíritu de trueno El daño se basa en las runes azules que tengas Lanzas dos runes bullets No sé qué El efecto de run... Vale, tiene cooldown Cuando entras a una nueva área Invocas una criatura Uh Tienes super armadura Y defensa incrementada en 5 Vale Un diablillo Lindo Esto es sala segura Para recuperar la poción Pero vamos bastante bien Así que ¿Este jabalí es mío? Sí Es colega Un jabalí reventando al invocador Quita, tonto El jabalí acaba de reventar al invocador Mira que hay otro ¡Pua, chaval! ¿Qué roto está el dual? ¿Poción roja? Supongo que esto es vida Ah, no Eh... Se cae de nueva área Recuperas 20% de vida Vale Mira, armadura... Ah, no Armadura ligera y pesada Vale La pesada que nos da La ligera nos aumenta la velocidad Y el crítico Un 5% Pero la pesada nos da más vida Ah, no Nos da menos vida Poder de habilidad Mmm... Prefiero la ligera, eh Además es mejor Pero armadura pesada te da 5% más de vida Y defensa más 2 Y después utilizar la habilidad La siguiente acción especial Tiene crítico aumentado No es mala, eh Pero esto nos da azul Y esto nos da rojo Prefiero esta ¿Y aquí? Talismán Evidentemente En cada nueva área Sin recibir daño 10% de daño Y 10% de crítico ¡Uuuh! Vale Lo que Necesito arma nueva Ya, eh ¡Vuelto! Ay, si la hacía sin recibir daño Me daban buffo, ¿sabes? Pero buena suerte Para hacerte esto Sin recibir daño Es una locura el dual ¿Arma nueva? ¿Arma dual nueva? Ah, la misma Tío Qué pena Ticket de etéreo Vale Eso Nos permite hacer una cosa En la tienda Armadura ligera Más 4, eh ¡Uuuh! Unos datos a todo Dice Equipment Posees strong Grunt power Claro Ay Hostia Pues esto renta, eh Vamos aquí a la tienda Tenemos mucho dinero también El dinero, por cierto Es para Fuera de partida Para desbloquear cosillas Aquí podríamos mejorar el arma, ¿no? Sí 10 de daño HP menos 15 Joder Vale Y si el lingote es para el siguiente Aquí lo mismo, mira Eh Un ticket gratuito Podríamos haber pillado algo más caro Ah, bueno, mira Podríamos pillar algo más caro con el ticket ¿Esto qué es? Nos da un Ataque más 3 Venga, vale ¿Cuánto tengo? Lo siguiente es daño crítico más 15 Y lo último es el Probabilidad de activar rune slash Una vez más Pero es que el rune slash No sé muy bien qué es Cuando la energía está totalmente cargada El ataque activa rune slash No sé muy bien cómo funciona el rune slash Solo me hace falta Aquí podemos meter reroll Y comprar más cosillas Otra runa roja, por ejemplo ¿Y este escudo? Vida máxima se incrementa en 30 Cada punto de tal Incrementa 2 en la vida máxima Venga, me lo llevo Hostia, no me digas Ah, mira, arma nueva Ah, no, pero Es peor Vale, vámonos Vale Segundo boss Ya os digo, el juego está guapo, ¿eh? Como la Uy, este boss es jodido Este boss es doble ¿Tengo el jabalí todavía? Sí, no Cuidado Uy, que os se me ha dado Comenzado eres, hijo Que es comodio este boss En serio, ¿eh? Creo que tenía segunda fase Puede ser Venga, imbécil Muérete Dios, qué locura El daño dual Estoy flipando con el daño dual En serio, ¿eh? Soy muy pesado Pero estoy flipando A ver, esta armadura es una mierda Esta es otra mierda Pero bueno, podemos romperla Conseguimos lingotes Vale, esto nos da verde y rojo Este es el de antes Soul Absorbing Witch Cuando la vida está por debajo del 35 El ataque y el ataque especial Recuperan vida No es malo, en verdad, ¿eh? ¿Y este? Cuando un enemigo es derrotado Que esté cerca Actuar un slash Un enemigo aleatorio Esto es bueno, ¿no? Para encadenar Matanza Vale, esto te recarga la poti Aquí puedes cambiar el Que no estoy utilizando la Me estoy olvidando completamente De la torreta, tío No, si al final me paso la run, tú Crystal Mountain Vamos Te voy a acordarme De utilizar esto, tío Así No, esto no Esto Toma, tocitos Calla Vuelto Y mira A estos enemigos Si los pillas rápido No les dejas crecer Ni convertirse en los grandotes Te matas rápido Vale Armadura nueva Hostias Esta es pesada Consumir magia Te da energía Más dos y más dos Cuidado, ¿eh? Solo perdería verde Bueno, venga, dale Eh, runa azul Monstruo élite Curset El cursor siempre da mejor recompensa Hay que pillar esto rápido Si hay más por aquí No me gusta mucho la... O sea, la magia de esta arma No me convence del todo Ah, que ya va a crecer Bueno, no pasa nada Tal como reviento No, que pego en el sentido En fin Armadura pesada Me quita bastante Unidad aérea Armadura No quiero ninguna de las dos ¿Poción? Generas una chisparita En cada seis segundos Durante tres áreas Vale Vale Wow, chaval Muere, hijo Vale, le pateas Ya se rompe solo Qué lento voy Con la armadura pesada, ¿eh? No tengo garras Dios, las chispas Eh Vale, nos quitamos esto de encima Mierda ¿Y esta crece también? Au Aquí he comido mucho daño Bueno Un arco A luego Vale, esto Lo rompemos Esto lo rompemos Hay un colega aquí Ayudándome ¿Lo veis? Es NPC Ahora cuando acabemos El mapa Es NPC Nos da una recompensa ¿Ves? Le hablas Y te da un objeto Que es Una mierda Estos son cristalitos Qué jodido, ¿eh? De vida Vale Eh... ¿Esto qué era? Sale desafío Vale Recompensa extra Esto lo cojo Lo tiro Lo cojo Lo tiro Ya está, ¿no? Qué rata voy Este escudo Me lo llevo Es gratis ¿Arma nueva? No, tío Tienda Tienda y luego vos Vale, a ver Estas espadas No son Nuevas A ver, pero podemos mejorar Esto un nivel más De 59 a 70 De daño Sí, señor Y los siguientes son 150 lingotes A ver, podríamos comprar cosas Vale Y romperlas ¿Sabes? Intentar llegar así A 150 lingotes Pero igual me lleva Mucho dinero eso Esto te da Uno azul Esto te da azul también Podemos comprar una de estas Crítico más 15% Vale Hay que llegar a la última La última me imagino Que son 20, ¿no? Redroll de todo Uy, eso Más 2 cuando llevas Armadura ligera Bueno Y te da una ya de base Ok Una katana Ah, estos encantamientos Vale, este te permite Poder encantar tu arma Mira, por cada punto de combo 3% de tal Pero si le pongo otra Cada punto de combo Gastado Recupera 3 de MP Un poco basurilla, ¿no? A ver Daño crítico Más 20% Vamos a quitar uno De este Max point Menos 1 Acumulación de combo Requiere por cada nivel Menos 20% ¿Cómo? 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 No entiendo nada Pero bueno, está bien Se viene boss Me ha quitado un punto de combo No sé si eso Eso es bueno En el sentido de que Ahí va O sea, requiere un punto menos Para cargar el superataque Este boss creo que es así, ¿eh? En plan Esperar Ahora Madre El daño Chaval Ja, 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 ja Vale, hay que entender un poquito El patrón Oye, jabalí Podría pegar un poquito ¿No? ¿Si le pego yo? ¿Le romperé si le pego yo? Ay, espérate No sé si la torreta le rompa Espero que sí Se han muerto el jabalí Ahora Vamos a tener que hacer esto otra vez ¿No? No, hay que hacer esto otra vez Qué pesadilla Ah A ver, puedo pegarle así hasta matarle Au Para ya Venga, toma A chuparla, coño Ay Pesadito el boss Eh Tal Aumenta la distancia del doge Bueno Apenas se nota, ¿eh? ¿Qué es esto? Cae nueve ataques Activas runeslash una vez Vea Tomas a punto de conseguir el El último beneficio A ver, me curo un poquito Ay, no me curo untero Qué pena Y esto era para encantamientos Aquí para cambiar aquello Último mapa, ¿eh? El Castillo oscuro Qué rápido he llegado al castillo oscuro, tío Yo os digo Joder, la clase Esta clase dual Está Muy, 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 muy Por encima del Del ranked Y el arquero, ¿eh? Muchísimo ¿Qué coño es esto? ¿Y ese ataque, tío? Creo que nunca lo Creo que nunca lo había visto Ah, es esta cosa Au Vuelto Está vivo todavía, aquel Cuidado Hay que romper las torretas estas El boss de aquí Sí que no le llega a matar nunca, ¿vale? O sea, jamás me he pasado una run Igual esta es la primera run Que me termino Me siento bastante poderoso Qué hostia me ha dado, coño A ver, tontito Vale, he muerto Muere, coño Recompensa Recompensa Rojo Y porque es un espíritu de fuego Que lo he hecho a tu lado Su daño depende De las runas rojas Que tengas Hostia, pues va a reventar, ¿eh? Porque tengo ya 19 Estamos a nada Del último beneficio A ver cuánto pega No sé cuánto pega ¿Veis? Aquí los enemigos ya empiezan a ser bastante esponjas Empiezan a ser bastante esponjitas Vea el barril que pega bastante Toma, 800 Toma esto La torreta es bastante pochilla, ¿eh? No me ha convencido del todo Eh, ¿cómo ataca la torreta ahora? ¿Por qué ataca tan rápido? ¿Escala con mis... Con mis runas rojas o qué? ¿Y este gigantón? Toma Ahí Vuelto ¿Y cómo dispara? Vale, clear Bien Creo que viene tienda ahora, ¿eh? Sí, viene tienda Y ahora... Y después Arma nueva, épica Pero hace el mismo daño que la mía Void blast Enter the void state And dash forward Triggering away explosion La probamos Hostia, pues está guapa, ¿eh? Está bastante guapa Va a ser que está en venena, ¿no? Corrosive dual Y tiene tres... Tiene tres encantamientos Nah Me quedo la mía Vale, vamos a llevarnos dos rojas Tengo el beneficio ya Chance to trigger run slash once more Ok ¿Esto qué es? Después de derrotar un boss Incrementa muchas cosas Cuando enfrentas a un boss Ataca más 10% Y crit rate más 10% Me llevo esto, ¿eh? Y cargamos un poco la poción Y ya está Great weapons Encantar arma Max como menos uno Combo accumulation Recoifers level Menos 20% Ah, vale Que cada nivel Incrementa más rápido, ¿no? Vale Me lo pasaré Sería la primera vez que me lo paso Uf, que este boss es muy jodido, tío Capaz tenga hasta dos fases Ahí Ahí Cabrón Ay, que no puse esto Así como Vale, me curo Cabrón Dame margen, ¿no? Cobarde Parece que tiene Seguro que tiene otra fase Lo sabía que tiene otra fase Maldito Cansa, ¿no? O sea Ahora Fase 2 O 3 Fase 3 Ya, otra vez No jodas No jodas Lo vi venir Lo vi venir Me muero Me muero Me muero Me muero Señores No me quedan botis A ver Puedo intentar Que la torreta mate Y el chiquillo De fuego Full cagao ¿O qué? El chiquillo Lo tenía hecho Lo tenía hecho Lo tenía hecho Qué pena Lo tenía hecho Bueno, esta es la base ¿Vale? Y aquí puedes Con el dinero que consigues Intentar mejorar cosas Las armas Tienen 4 puntos de probabilidad De un encantamiento extra De 2% De un encantamiento extra De 2 encantamientos extras Lingotes de hierro Incrementar la probabilidad De encantamientos épicos Y legendarios Venga, dame Dame uno de ese Aumentarme el daño Aumentarme la velocidad Aumentarme el daño de agarre Cosas de pociones Que las pociones curen más Y tengan más carga Supongo Incrementar el maná Recuperar MP pegando Vida recuperada Voy a subirme un parte De esto también Un poquito Mierda Le he dado a este sin querer La capacidad Del amuleto elixir ¿Qué es esto? No, del amuleto alquímico Daño de habilidad Capacidad del amuleto Incrementado en 1 ¿Qué cojones es eso De la capacidad del amuleto? Se lo voy a dar ¿Qué es el amuleto ese? Ah, esto es multiplayer ¿Vale? Aquí te cuentan cosas Pero me da bastante igual Honestamente Mira, aquí te van a elegir El mago no me mola El mago es Bastante pocho A mí el mago no me mola nada Este no lo he probado todavía Hostia, pero tengo ganas Tengo ganas de jugar con duales otra vez Ah, mira Esto es lo del amuleto ese A ver, amuleto alquímico Después de retar un boss Vida más 2%, ataque más 2% Vale O sea que puedo poner más cositas Los ataques tienen la probabilidad De generar una niebla de veneno El crítico aumenta un 6% Durante la batalla Recupera astal Daño recibido reducido en 4 El ataque se incrementa un 6 A ver Vamos a poner esto Ataque más 6% Crítico más 6% Vale Ese es mi amuleto Venga, vamos a otras señores Voy a ir dual, ¿vale? Dual me encanta Me gusta muchísimo dual Y me lo voy a pasar Vamos a matar al caballero oscuro ¿Qué me das? Recuperas un MP Ataque de prioridad De infligir veneno El objetivo Vale ¿Cuánto quita el veneno? 3, 3, 3, 3 Bueno, no es tanto, ¿no? No es mucho, 3 ¿Qué hace la habilidad de esta arma? Parece un mierdón Quickly attack and gain Ah, atacas y ganas un punto de combo Ah, joder Ironwood blade Pues nada, arma nueva Ah, y la rompo Soy imbécil Es que a veces dejo pulsado Perdón, ¿vale? Dejo pulsado en lugar de pulsar normal Hostia, pues no es nada malo, ¿eh? Lo de ganar un punto de combo Hostias Nada más Uh, una roja Qué bien Poción Daño crítico más 5% Bien Eso es permanente, además Coge esto, cara de verga Morido, hombre Boom Todo muerto, bien Pero lo del veneno se está aquí ahora A ver, aquí Suena segura No me interesa lo más mínimo Muere, coño Vale Te lo prometo que me flipa El R1 De las duales El R1 es Es este, ¿vale? Este La mejor arma, tío Vale, aquí tienes para mí algo bueno Ah, todo azul Bueno, esto es verde Daño recibido Reducido en 5 Bastante bueno, ¿eh? Defensa más 2, además Si consigo 10 Eh, tienda O Curset Area Vamos a Curset Area, ¿no? Uy, realmente tuve que haber ido a la tienda Aunque igual Viene ahora la tienda, ¿verdad? Ay, cabrón Ay, 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 los rayos Tío, me confundo El R1 con el Perdón, el L1 con el L2 Vale, muertos Mira este chiquitín aquí perdido Que no quería saber nada Vale Dame algo potente, porfa Le colito 80 armas Bueno Eh, runa roja Forest Sword Eso es un arma y escudo No, gracias A ver Vale, sí 5-35% más de daño En función del tiempo No sé qué Creas una edad Con un arrojamiento Ah, pues no ha habido tienda Otra vez este tío Creo que hay como 3 voces distintos por fase ¿Vale? Nos ha tocado otra vez este pendejo ¡Qué falso! Ven aquí, cara de verga Tiene la misma vida, ¿eh? Parece que me estoy muriendo, loco Me acabo de dar cuenta Que me estoy muriendo Vale, ya Vale, está muerte Bien Esto Bueno, pues esto también Sin más Eh Ah, si es la misma armadura Aunque la otra, la roja Me convenía más El aura de fuego, ¿eh? Cada nuevo ataque es activa runeslash Uf, me molan ambas Me mola, tío Vamos a darnos esto Y si conseguimos el otro Pues mejor también Es que el runeslash No sé muy bien qué es De verdad, ¿eh? Ok Veme la torreta O sea, yo no me he fijado Que es el runeslash A ver si me fijo esta vez Tiene que ser algún tipo De ataque extra, ¿no? Algo así Tú, 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 tú A ver Tres Aquí no puedo ver el runeslash Tiene que ser con algún enemigo Au Bien, la runa anterior estaba más fuerte ¿Verdad? Bueno, aquí también habría estado más fuerte Si no hubiese roto el arma Que me están dando Runa roja, gracias ¿Dual? Uh Mithril, short, sword A ver Esta es nueva, ¿eh? ¿Qué hace el poder? Hostias Ok Y armadura High self-cloth Después exigir 100% de velocidad Cada... Bueno Me da dos rojos, ¿eh? Dos runas rojas Teníamos mejores Eh... Armas y objetos Y todo en la runa anterior Pero bueno Hagamos lo que podamos aquí Vale, hagamos lo que podamos con lo que tenemos, señores Me queda otra Un ticket Vale Hostia Esto es un bicho Son bichos del último mapa No me jodas Durísimo Bueno Parece que en cuanto a vida Están adaptados, ¿no? A este punto de la partida Vale, fantástico No ha ido mal ¿Qué tienes para mí? Esto es rojo, ¿eh? Ganas una capa de... De fuego de aura Cuando enemigos... Cuando los enemigos están cerca Durados segundos Mmm... Crit rate 50% Esto no es malo, ¿eh? Voy a llevar este Maldita Antes de limitar... Ah, cada dodge Me cuesta salud Vale No hay que dodge No hay que dodgear, ¿eh? Ah Justo lo digo Bien Solo sale uno Ah, no Otro Bien Facilito ¿Esta armadura, verla? Skill power Nah Esta me da... Hostias Me da dos rojas Y 62 más de vida Me quita uno de defensa Es mala, ¿eh? Me la voy a llevar Eh... Tienda, ¿no? Hace tiempo que nos vamos a la tienda A ver si puedo comprar un arma, tío Esas armas no me gustan Rona roja ¿Esto qué es? Exotic Beast School No Las botas... Nah Voy a comprar esto por si acaso Reroll Doble martillo, tú Dual Blades Ah, pero es mágico Qué mierda más grande ¿Y esto? Cada ataque incrementa el daño en 4% De la siguiente... Uh, de la siguiente... Del siguiente RT Eh... Voy a comprarlo Why not? Más dos cuando llevas armadura pesada No Rona roja Metemos otro Reroll Tengo bastante dinero Otra Rona roja Dockyard genera dos chispas eléctricas Epic Treasure Ah, mira, aumenta la... A llevar El drop de los tesoros épicos Y otro Reroll Joder, no me han dado duales En serio, tío Esto me lo pongo Ay, el espíritu de fuego Habría estado bien Pero no me da el dinero Vale, pues me mejoro esto Qué remedio, tío Mmm... Me gustaban más las armas de la partida anterior Eran como de veneno, ¿no? Ay, estos dos otra vez Están repitiendo voces Joder, ni un solo voz distinto Qué pena Venga Venga Me ha dado eso En serio Ven aquí, tontito Ay, venga, ya No, estoy pegando el... Vale ¿Puedo matar antes al... Espérate ¿Qué pasa si me hago antes al... Ah, vale Que se enfada Hostia, pues me lo he puesto complicado ahora Mira, 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 mira Se enfada Uh, esto nunca lo había visto, eh Cuarenta y pico por golpe Se casó Ahora Vale Menos mal que le dejé tocado de vida, eh Menos mal Vale, mierdón 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 El toque... ¿Esto para qué es? Ah, vale Es el tesoro legendario Cierto Esto no estaba mal, ¿no? Lo de recuperar vida y tal Cuando me he derrotado cerca Activo ese run slash Me lo voy a llevar Porque me activa creo que el... El quince, ¿no? Ah, no, tengo catorce Vale A ver, no ha estado mal, eh Me olvidé de la torreta Como siempre Bueno Me encanta el... Estoy pesado, eh El título del vídeo va a ser Me encanta el dual Es que, yo os digo He probado arco He probado bastones y... No hay colores Esto es una gozada, tío Lo único que es la magia O sea, la habilidad de... De esta arma Me parece malilla Algo menos daño, ¿verdad? En la anterior hacía más daño No sé, igual es idea mía Otro ticket Bien Arma O sea, armadura Perdón Este me quita uno rojo, tío Ganas un escudo temporal Del 20% de tu vida máxima Me parece bastante top Nada, paso Arma dual Uuuuh Attack speed más 10% Quizás son imperiales Thunder bleed, me interesa Electro shock Tiene 3 encantamientos Cuando golpea cualquier ataque 2,4% de probabilidad De hacer que el RB No cueste combo Uuuuh, no cueste puntos de combo 0,8% de ataque Cuando golpeas a un enemigo Dura un segundo Este efecto puede ataquear Si refrescarse El finisher 30% Ostias, que buenas son, ¿no? Posición amarilla Algo bueno Ataque más 6 Defensa menos 1 Uff, que rico Ah, otra cosa que no entiendo del juego Por cierto, me da 86 lingotes Otra cosa que no entiendo del juego ¿Cuánto es más 1 de daño? ¿Sabes? Eso no lo entiendo Porque tengo 77 de daño Pero ¿Cuánto es más 1? Es literalmente 1 O sea, paso de pegar 87 A pegar 88 O es un 1% Eso no lo entiendo del todo, eh No sé cuánto es 1, ¿sabes? Pero bueno Otra vez enemigos más tochos En serio Qué pesadilla, loco Me parece una fumada esto, eh Encima los bombarderos estos Qué guapo ese ataque, ¿no? Qué asco de sala, tío Madre mía, qué asco de sala Me han puesto hasta arribísima Por Dios, muere Toma, aplastado Vale, gracias Dogear un ataque Crea una zona de fuego Uh, no es malo eso, ¿no? El combo final y el ataque normal 5% de probabilidad de incrementar el daño un 300% Daño se incrementa un 500 ¿What? Vamos a llevarnos eso Sala segura No es mala idea la sala segura, eh Nada, paso Me falta solo un 50% de la poti Es una caja de dinero, creo Vale, hay que limpiar esto Antes de X tiempo Me ha subido bastante el daño, ¿verdad? O sea, siento que el daño se me ha disparado completamente Te lo juro Siento que el daño se me ha disparado Noble daggers Lightning strike Nada Además, no tiene encantamiento Otra gema roja Fantástico Y de aquí Y de aquí nada Tengo ya Tengo 16 rojos, eh Esa es la maldita ¡Eh! Esto rápido Antes de que crezcan Uh, bien Quita, por favor Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Eh, eh, eh Estoy muriendo, estoy muriendo ¿Qué pasa? Ah, claro Es que estoy doyendo Como un zoom normal Estoy perdiendo vida Oh, qué liada Qué liada Qué liada Qué liada No me había dado cuenta Que era el perjuicio De la sala, tío Está perdiendo vida Como un desgraciado A ver qué me ha dado Una lanza, ¿no? Guay He perdido toda la poción A ver Esto es rojo Cada 5 segundos El daño del siguiente ataque Incrementó un 50%, ¿vale? Demon Dual Blades A verlas Eh Porque sube lo que bueno Ahora una poti de manada Sin más No hay tienda, tío Cuidado aquí Bien Uuuh, uuuh, uuuh ¿Qué ha sido ese amarillo? Ah, el daño del finisher, ¿no? Que está incrementado Un 300% Wow Venga, ya, 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 ya Esquima Muerto Vale, cristalitos Vale, cristalitos Viene tienda ahora Dime que hay tienda Porfa Si no hay tienda Estoy bastante jodido Vale, tienda Uuuh Ok Cuando la viaste por debajo al 35% Ganó 15% Ganó un montón de cosas ¿Y esto? Ganas energía mientras te mueves Son 140 Vale, puedo llevarme esto gratis Y esto también Cuando tengo 19 Con esto tengo 20 ya Vale Y con esto recupero algo de poti A ver esto Cuando la viaste por debajo al 40% Ganó 10% de ataque Adicionalmente 10% de crítico Uff Pero necesito Me lo llevo Acabo de trolear Posiblemente Encantamiento Estoy a tope Me molan todos los encantamientos ¿Puedo mejorarme el arma? 10 más de... Vale Ok Ahora hay que ahorrar para la siguiente mejora Que no me mate el boss, por favor ¿Qué boss es? Eh Vos nuevo Ah, esta tía Había que romper los cristales Creo, eh Vale Estos cristales Los recogías Y se los girabas a ella Y tenías que irle rompiendo el escudo Creo ¿Le acabo de quitar 1800? Joder ¿Cómo esquivas eso, tío? Me cago en Dios Nada Me muero La puta que te parió, loco Se enfada Me muero Estoy muerto Nooo Mierda, tío Me faltó Me faltó ahí Vida, eh Es que me ha pegado un montón de hostias Que no sabía ni de dónde venían He ido He ido mucho Glass Cannon en esta partida, eh He ido muy Glass Cannon A ver ¿Esto qué es? Los golpes fatales Ya no Ya no te matarán, ¿no? Creo que significa eso Fatal hits Me puedo aumentar más el daño Ok Y esto es velocidad Y esto es daño de lanzamiento Esto es MMP Vida Señores, ¿otra o qué? Está guapo, eh A ver No quiero nada de esto, coño Dame una dual Quiero ir duales Por Dios Pero bueno ¿Esto es una broma o qué? Esto es una broma Aquí, gracias Este chef No sé Gente, la última, ¿vale? Si me lo paso, me lo paso Si no, pues Buena suerte Ay, ¿qué pasa? Cada ataque incrementa el daño en 4%, ¿vale? Qué rabia que me llama Toda la tonta esa del rayo, eh Qué rabia me ha dado A la estúpida Claro, es que arranque Ese boss a distancia es fácil Pero a melee se complica bastante Buena Para armadura ¿Qué me das? Esto es MP Todos son de MP, tío A ver, sí Porque son de Cloth significa Bueno, es de mago, ¿sabes? Tela Ahí va Vamos, tontitos Qué pena Íbamos Íbamos súper fuertes Si es que le quité 1800 con un ataque Me quedé loco Yo dije, ¿1800 de qué? A ver, pilla esto Tíralo aquí Eso también Toma, tonto Toma, tonto Toma, tonto A ver Daño directo Te da energía adicional Cuando atacas enemigos Que tengan menos del 50% de la vida Aumenta el crítico un 20% Uh, me pone cachondo eso Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb ¡Muere! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Creí que podía tirar esto antes de que me atacase, ¿sabes? Y doyarle con eso, pero bueno ¡Ah! ¡Mierdón! Runa roja y una poción que me va a dar Defensa más dos, ole Vamos a la tienda, señores Vamos a ir a todas las tiendas Arma dual nueva, mithril, sword ¡Dale! Obvio, cabrón Y de hecho las puedo mejorar ¡Uf! ¡Me falta muchísimo! ¿Esto qué es? El final, no sé qué, sin ataque Este lo tenía antes Runa roja Y ya está, ¿no? Vale Vamos bastante bien Mira, voz nuevo Y vamos Forest Guardian En los otros no pone nombre, ¿no? Cuando aparece Para Bobín ¡Eso es de la reliquia que acabamos de pillar, eh! ¿Ese daño masivo? A ver, quiero verlo Es de esto El combo final Y el ataque normal Tiene un 5% de probabilidad De activar un 300% de daño Si tienes 10 runas Es un 500 Y si tienes 20 La probabilidad aumenta un 15% ¡Wow! Espérate que no puedo moverme Este boss me recuerda mucho a uno del Del Dark Souls 3 El árbol ese Que tontín ¡No! ¡Dios! ¡Que no puedo moverme! Oye Oye, los bosses del juego Cuidado, eh Muere ¡Un hit! ¡Por Dios! ¡Genial! ¡Al puto hit! ¡Ja, ja, ja! Los bosses del juego se la traen El trébol que es bastante bueno Y... Este está bien Vale Hay que aumentar lo que cura el elixir Me llevo la bomba a la torreta Es que la torreta es Como más consistente, ¿no? Aunque te la pueden romper Oye, que vicio de juego No puedo parar de jugar Entrando en la villa abandonada En la aldea abandonada ¡Cojones! Me confundo todo el rato De botón Para invocar la... La torreta, tío Espérate Trae pa'cá ¿No ha muerto? ¿En serio? Vale La torretina Se lo ha marcado Es esto, tío Un sonajero ¿Qué coño es eso? ¡Eh! Me está matando algo, ¿eh? Hostia, algo me ha hecho muchísimo daño Ah Ah, es el fuego que deja detrás de él Pegale, por Dios Genial Vale Es todo una mierda, ¿no? Cuando me des derrotado Generas la niebla esta de venenosa Después limpio en un área Obtienes siete cristales extra Este me mola Zona de descanso No No Que se cargue la torreta La torreta escala con algo Escala con mi daño O algo Es que no lo sé La verdad ¡Por favor! Claro que Hay que llevarle a la pared, ¿no? Claro, hay que llevarle a la pared Un ticket Bueno, me sirve Zona maldita Por favor, que no sea Vale El campo de visión se reduce Me sirve el campo de visión reducido Mientras no sea Lo de que haya enemigos tochos Que lo odio profundamente Muere, tontín Hay un jabalí por ahí Un tontito por aquí Ah, el del tesoro Tío, no me enteré Ah, no me enteré No lo había visto Qué pena Ahora ha estado bien cargarse a ese tío Lo del finisher Que quite 300% de daño Me parece la polla, ¿eh? Esto es rojo ¿Qué coño es eso? Es un helado Cuanto menos vida tengas Mayor es tu ataque Y cuando bajas el 35% Tu ataque se aumenta Hasta un 30% Ok Cuando ocurre un perfect dodge Aumenta el crítico un 25% Ok A la tienda Esto no es malo La armadura de Samurai La que yo tengo es cloth Que es una puta mierda Ok ¿Cuántos lingotes tengo? 65 Necesito uno verde, por cierto Para poder aumentar el efecto De... ¿De qué era, tío? Mira, 3 de 4 ¿De qué era? De este, ¿no? Ah, pero también me faltan De los otros Esto es bueno Me lo podría llevar con el ticket ¿Y esto? Cada 5 segundos El daño del siguiente ataque Se aumenta un 50% Esto es bastante bueno también Me lo voy a llevar Y voy a comprar esto Pues con 70 puedo mejorar O son 100 lo que necesito A ver, 70 Nice Vale Arma mejorada Vámonos ¿Puedo comprar la... Nah Voy a arriesgarme, ¿vale? A ir con esta vida Y... ¡Hostias! ¿Qué coño es este tío? ¡Vámonos! ¿Qué pasa? Ah, vale Bueno No parece gran cosa el boss Ah Ah Están... Esos pendejos ahí Parad Por favor No seáis plastas Ah Que le puedo romper la mano O sea Puedes evitar que haga el ataque Vale Ahí no pude Como Estás muerto ya, ¿no? Ah Este era nuevo, ¿eh? Derrota al sacerdote mutado He desbloqueado cosas nuevas Este boss era nuevo Está guapo Vale Vale, mira Su set Es una mierda Sarcoma humano De nivel 2 No sé para qué sirven estas cosas Ah Mix de alquímico Vale ¿Esto qué es? Disparas un proyectil adicional Cuando lanzas un roll bullet A ver Me voy a llevar esto para aumentar Me voy a llevar esto para aumentar Los beneficios, ¿eh? Este, por ejemplo El dragonflame Me flipa Porque quemamos a los enemigos cercanos Y además Hemos conseguido 13, 4 y 4 Por lo cual activo Mira 13, 4 y 4 ¿Cuál era? Este, vale Este es activado Este también También, también ¿Cuál será? Mira este, por ejemplo 13, 4 y 4 Hemos aumentado el bonus a 15 El mapa de cristal Creo que es el que menos me gusta Supongo que a lo largo del juego De la vida del juego Irán poniendo más mapas Más bosses Más objetos Rutas alternativas Secretas No sé Muere, coño Sabes que le vendría bien Una barra de vida Para los enemigos Hostias Me he comido hoy la roca O sea Poder ver la vida De los enemigos Estaría guapo Ok A ver Esto es nuevo Close armor MP Daño del arma No sé qué Arma Uh Demon Ah, las Demon Dual Estas creo que me molaban, ¿eh? Además me dan velocidad Son las imperiales Estas no las he visto Daño crítico más 5% Quería las otras, ¿eh? Quería las Demon Pero bueno Por ver estas Estas aún Nooo Este mapa no Parece una fumada esto, ¿eh? Que haya enemigos Del último mapa Ahora, ¿sabes? Se mueren Se mueren con nada, tío Oh, que insufrible Que insufrible De verdad, ¿eh? Bien, muerto ya Oh, qué horror Qué horror Qué horror De verdad Esto es un horror Cuesta ser un enemigo Y la probabilidad de activar Runquake No, voy a llevar esto Que me cura, parece Eh, necesito esto, señores Sala Sala de esta Vale ¿Esto qué era? Ah, estos son objetos secretos O sea, objetos randoms Voy a mejorar esto Vale 150 lingotes Para la siguiente mejora Estos son objetos randoms Bueno, son gratis Dame otro Nah No, no, no ¡Ah, que me va! ¡Muere, hijo! Lo que tanqueas Ves, si dejas la piedra ahí Acaba volviendo a crecer el bicho Hay que romperla rápido ¿Qué me das? Crítico más 8% Me lo meto por el orto, durísimo Eh, Imperial Guard, no sé qué No quiero nada ¿Y una poti? ¿Algo bueno, por favor? Vida máxima menos 5, fact Bueno, está bien Cuidado ¿Cuánto quita Laura? 40 y pico, ¿no? Lo tonto es un daño constante ahí Uff, hostia Le acabo de ser 700, ¿no? Vale 600 ¡Ven aquí! Jeje Baja Bien Cofre gordo Un arco de mierda Unas runas rojas también Y un arma Flame of the full moon A ver Hostia, está guapísima ¿Y qué buffos tiene? Spending como points Give you Give you qué Hostia, pero es que Me mola más El ataque eléctrico de esta arma Me mola mucho más el ataque eléctrico de esta arma Creo que hace mucho más daño A ver esto Ataque incrementado en 10 Y un 12% más también Mira, cada 100 cristales que gaste Se aumenta el ataque en 5 Un 25% máximo Wow Vale, a ver esto Y... Y ya está, ¿no? Lingotes ¿Puedo poner encantamientos? Voy a poner uno Cada punto recupera 2 MP Qué mierda más grande ¿Y esto? Daño crítico más 15% Bueno Vámonos Voz nuevo God No sé si he visto este voz Creo que no Crystal Devour Zarpazo, ¿no? Eh, loco Es que No consigo atravesarle O sea, no consigo atravesarle Para poder dodgear, ¿sabes? Es muy grande el voz Ahí sigue atravesando Dios, 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 Dios Qué locura de voz Qué locura Ya no me queda poti Vámonos Conze Lialie Oca 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 ¡Wow! Agótate o algo, ¿no? ¡Puletazo! ¡Joder! ¡Qué fumadón! ¡Es imposible evitar tantas cosas! ¡Nah, tío! ¡De acuerdo! ¡Es una fumada! ¡Es una fumada este juego, eh! ¡No veo! A ver si nos puedo matar O muero, ¿no? ¡Es una fumada! ¡Una fumada! ¡Que te cagas! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Creo que algunos bosses son una calentada espectacular De verdad, eh Tengo la impresión de que algunos bosses son una calentada monumental ¡Puf! Que me puedo subir Pero vamos a ver Fatal hits will no longer cause the hunter to become exhausted when they're HP Esto ha ocurrido Lo de que me fuese a morir Pero al final no Ah, pero esto es multiplayer Esto requiere que otra persona me levante Vale, ¿esto qué es? Mira, después de morir revives con un 5% de vida máxima y recuperas el 6% del elixir Vale, me mola Más vidas Ok Eh, señores, ¿otra o qué? Venga, otra va Dual Lo siento, solo me gustan las duales Si queréis probar otras armas, probadlas vosotros Yo quiero jugar full duales Me lo quiero pasar con las duales Casi me lo paso en la primera run Esto es crítico, ¿no? Ah, no Todo el daño extra Vale Ey, esta arma es nueva, ¿no? Ah, tiro como... Tiro venenito No es mala, ¿eh? Venga, chiquitín Una roja ¿Una poción buena, porfa? El campo eléctrico ese Vale Quita, coño, el barril de los huevos Ahí en medio Estoy ya estresado Gente, estoy estresado ya Bien Cofre guapo, ¿no? Runa verde, mierdón Después de ser atacado Ataque más 25% durante 12 segundos Uy, no es malo, ¿eh? Son a segura, ¿no? ¿Qué es esto? La magia también carga combo, a ver Sí También te carga combo la magia Bueno Magia, no La habilidad Ya me entendéis Ah, vale, que esto es la recompensa Eh... Hostia puta Invocas un demonio Un tumor Eh, cuando te golpeas En 20% de probabilidad De reducir el daño un 30% Me flipa O invocamos una criatura Un tumor demoníaco Eh... 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 Por favor, los demonios Vale Sala de desafío Que pone Get hurt To die To die To die To die Aérea Ah, que me peguen Menos de dos veces Vale Si me pegan más de dos veces ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! La primera ya En la frente Cuidado, eh Bien Uff Posión gorda Un veneno Vale, fue fantástico Ey, mira Arba nueva Mid Mincer Ah, lanzas los cuchillos Esos, ¿no? Por cada punto de combo Ataque más 3% Bueno Está bien ¿Y esto? Amuleto a la bestia Me ataque más 3 Después de un dodge El crítico aumenta un 5% Por 6 segundos Está bastante bien también, eh Es rara Me voy a llevar esto Vale Tienda ¿Puedo mejorar? Sí Es una Un poco mierda La Mid Mincer esa ¡Esto! ¡Dábelo! Y poco más Vale Voy con bastante daño ¡Ah! Otra vez esta mierda Guardián del bosque Papi Mira que anda No entiendo por qué A veces El R1 O sea Dogea Atraviesa al enemigo Y otras veces no ¿Sabes? Ah Es que el R1 De esta arma No atraviesa Ah Vale Joder Toma No sé Ya me muero Y todo Vale El Tile Trial Heartglass Ese, ¿no? ¿Y esto? Lo de absorber daño No sé qué Iron Wood Blades Estas son las de antes A ver Estas Vale Traje nuevo también Está bien Papi y escudo Y esto para desbloquear cositas nuevas Tío, me tengo que mejorar la poti O sea, lo que me regenera la poti Es importante Vale Llamé la torreta Y a ver si me acuerdo de utilizarla Podría probar también las botas Pero no me gusta nada probar cosas nuevas Me gusta morirme con lo que me gusta Un segundito Vámonos Toma la cara Toma la cara Tomo Vale Pego bien Cofre de mierda Qué pena, ¿no? Un arma Bueno, a ver ¡Eh! Reverse No sé qué Es mejor que el mío Este me da combo Este me da un punto más de combo ¿Hasta qué punto es bueno? Bueno, vamos a probarlo Un punto más de combo Entiendo que hace que el El finisher Haga más daño también Pega más veces ¿Esto qué hace? A ver Boom Sarpazo de 240 Ah, vale Pegas un montón Vale Otro cofre de mierda ¿En serio? Dos cofres malos seguidos Mala suerte Hay un colega aquí Una chiquita Vale Vale Vale, ¿qué tienes para mí? Una mierda de arco, tío Bueno, son lingotes ¿Otro cofre malo, tío? ¿De verdad? Bueno Tesoro de Nairu, ¿no? Amuleto de Nairu Eso es un guiñito al Zelda Ya basta, ¿no? Con el jabalí de los cojones Que ya me he quedado sin potis, loco Chúrate aquí Ven, ven, ven Vale Cofre irregular Un arma Reverse, curse No sé Es la misma que tengo yo Uh, es más 15 Velocidad menos 20 Defensa más 10 Ah, por dos zonas Bueno, es un poco putada, ¿eh? Es tan lento A ver ¿Y esto? Esto me mola Y podemos subir Ah, no Me faltan lingotes Ahora De puta madre Tum, 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 tum 150 Buena suerte, ¿no? Eso sí Tengo muy pocas cosas El daño por debajo de 35 Se convierte en 35 Ah, el daño que realizo yo Puede ser No me convence eso Esto es tocho, ¿no? La tetera esta Cada 100 que gastes Eso está bastante bien Me lo va a llevar Es bueno llevárselo pronto eso Cada 100 que gastes Te aumenta todo Otra vez Otra vez Venga ya, tío Ven aquí, cabrón Vale, voy a repartir un poco El daño ahora Por favor ¿Puedo? ¿Puedo? Joder No me he dejado a pegarle, tío Oye Me están dando una mierda de cosas Espectacular Invisible Blade El ataque aumentó un 10% Vale Bueno Gente, si perdemos Hay que aumentarse Otra vez me olvidé de la torreta Hay que aumentarse Las pociones, ¿eh? O sea Que me curen más Y que se me gasten menos Al usarlas Hay que aumentarse eso Me gusta nada La montaña esta Eh, el del... Este... ¡Ole! Ah, que no me ha soltado nada Solo me ha soltado dinero Qué mierdón La potia el carajo ya A ver, tengo lo de resucitar, ¿verdad? Muere, de nuevo Ah, que no he muerto todavía Cofre pocho Estamos teniendo una mala suerte En esta run Espectacular, ¿eh? Unidad máxima más 20 Bueno Por hablar de mala suerte Uf, ese ataque es bueno El ataque del rayo es bueno Pero es como muy lento, ¿no? Este ataque es buenísimo Eso sí Si no me lo doyen, claro Bien Cofre gordito A ver, velocidad Más no sé cuánto Se quema Más no sé cuánto Bien Esto es una mierda ¿Y aquí qué hay? Amber Blades Oboru... Oboruguruma ¿Qué es esto? A verlo ¡Oh! Hostia, me mola, ¿eh? Aunque esto va a ser más 11 de ataque Esto me sirve para atravesar los enemigos Yo creo Es que estas son épicas Nah Ah, que hay un colega aquí ayudándome Nice Esto es lo más cerca del multiplayer Que vamos a probar, ¿eh? Ah, he fallado No vale Me das un báculo de mierda, tío Moneda etérea Joder, todo es basura, ¿eh? Solo me dan basurilla Por favor, dejadme pillar esto Gracias Loco, ¿me dejáis? Por favor ¿Sois tantos? No puedo Joder Joder Bueno Bueno, ya, coño No sé La potia el carajo ¿Eh? ¡Pum! Más 59 de vida Nada Cursor Que es mejor recompensa Estamos forrados Por cierto, por cierto Uy, qué asco Me dan estos enemigos Las llamas estas Uf, qué rabia Les estoy cogiendo Ah, bueno Si te dan rabia Que tienes 5 Bichos iguales Maravilloso Tengo otros gilipollas aquí Eh ¿Y los gusanillos Esos que son? Vale Vale ¿Esto qué es? Épica Ligera Me mola Y me da un montón De lo rojo Imperiales Ya la tengo Potihuana, por favor Vida máxima menos 10 Fantástico Entienda Que tengo muchísimos cristales A ver ¿Qué tenemos, señores? Tenemos 13, 3 y 1 Vale Uy, ¿qué es esto? Crítico más 15% Por cada punto de Vale De runa roja Gano más daño crítico No es gran cosa Pero bueno No tengo que comprar esto Sí o sí ¿Puedo mejorar el arma? Sí que puedo, eh Espérate Puedo mejorarme el arma, eh Nivel máximo Nivel máximo Vale, te voy a comprar uno de estos Para romperlo y ponerlo en encantamiento Que no tengo ningún encantamiento Vale Ahora Cada punto Recuperar 3 MP Vaya mierda, loco Hostia, que acabo de hacer Verde Encantamiento nuevo Cuando golpeas Y no haces crítico Haces Haces otra tirada de crítico Oh Bastante top eso O sea, el crítico se lanza Digamos que se lanza al lado del crítico dos veces No es malo eso El behemoth Vale, el behemoth es más sencillo Gracias No, tampoco te creas No, tampoco te creas Vaya palisita te he dado Crack Esto me resulta súper complicado de esquivar No leo bien el patrón Vale No puede tirarlo Fácilito, ¿no? Este boss Me mola Este boss es un paseo Es un regalito Vale Esto es una mierda Esto es una mierda Todo esto es una mierda Esto también Y aquí ¿Qué tienes para mí? El dragón El fuego No es malo esto, ¿eh? De hecho, sí Va a ser lo mejor Vale Vamos bastante tops Tops Vamos bastante bien Quita esto, anda Cada punto de combo Recupera 4 MP Ah, fantástico Paso de recuperar 3 A recuperar 4 Qué mierda Coño A ver, no es malo El MP Porque puedo spamear la habilidad ¿Sabes? Si recupero bastante magia Puedo spamear la habilidad Tampoco es tan malo Joder, no le vi venir Cúmete, coño No me queda del todo claro, tío Cuando puedes pillar a los enemigos ¿Sabes? O sea, ¿cuándo puedes Cogerlo? Y tirarlo, ¿sabes? Como que a veces puedes Y a veces, no sé Joder ¿Quién me ha dado? Que te juro que me pegan cosas Que no veo venir Bueno, ya me he gastado El 50% de la poti Fantástico En el primer mapa Qué rabia, joder Los morteros Estos son una tocada De polla Criminal Joder Joder Puede haber más enemigos Tío De verdad Parece que el mapa Esté adaptado para multiplayer En lugar de para single player ¿Sabes? No puedo No me dejan atacarles Vale Que ya no tengo poti, tío Wow Ay, qué pesadilla, tío Vale Zona de combate Voy a tener que gastarme Todos los cristales En recuperar la La poti gorda O sea, la poti normal Con tu putísima madre Loco Ay, de verdad Qué asco Cuando te empiezan a encadenar Y no puedes hacer nada, tío Muere Bien, gracias Morí todo Porfa Eh, aquí hay algo, ¿no? Lingotes Muere Muere Bien Vaya saco de vida Que son los enemigos Ok Es que este ataque Es tan lento Que les da tiempo De sobra A pegarme Me da Un poquito De coraje Es la vida, ¿no? ¿Hago así? Toma Pego bastante Pego muchísimo Un buen horror de daño Ya Buena 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 Más controladito, ¿no? Esto es rojo La acción especial RB Incrementa un Oh O sea, el finisher Wow Skill power 20% No No me mola nada Bueno, esto me da más dos y más dos Nada, paso Me gusta el que tengo Tienda, 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 tienda Tengo que gastarme todo en recuperar la poti, ¿eh? Como sea ¿Esto qué es? Uf Vale Esto es bastante top, ¿eh? Uh A ver, ¿esta arma? No Vale, no No puedo ser más Me puedo llevar esto Y quizá puedo poner algún encantamiento ¿Cuál puedo reemplazar? El nuevo encantamiento es daño crítico más 20% ¿Y si digo que no? A ver el nuevo Daño crítico más 15, nada Nada, va a quedarme lo de recuperar maná, tío Vale, otra vez contra el caballero oscuro Tengo la poti a la mitad Puedo resucitar una vez, creo Me ha dejado ¿Por qué no la atravieso, loco? Es que eso me da un coraje No puedo, tío Es que no Intento dosgear y el personaje no atraviesa el boss Se queda en su pierna Es una movida, ¿eh? ¿Ves? Ahí sí, porque Nah, estoy fuerísima Estoy fuerísima, gente Qué locura No le he dado, qué pena La que te he dado, ¿no, monstruo? Cabrón Esta es la fase A ver, técnicamente resucito, ¿no? Sí Vale, pero estoy más muerto Estoy más muerto, compadre Y voy a morir con la misma vida, tío Qué pena No Muy difícil este juego, tío Es que evitar, evitar daño Es tan, 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 tan difícil De verdad Evitar daño es lo más difícil del juego Porque es que rodar No tiene e-frame Bueno, tiene un frame muy, muy raro No sé dónde está exactamente el e-frame Entonces, fíjate Es muy complicado evitar daño ¿Cómo puedo mejorar la poti? A ver Es que la poti lo que más me está jodiendo Se me agota muy rápido Esto, ¿no? ¿Y esto qué es? Ah, lo de dismantle No sé qué Tesoro etéreo Incrementado en uno No sé qué Un tesoro etéreo No sé muy bien qué es esto Un descuento Vamos a hacerlo Su puta madre Qué caro es De alquim y elixir Restoration month from the fountain line Incrementa un 5% Quiero estas dos cosas Realmente Cuando recuper Vale, cuando llenas El elixir de vida De la fuente de vida Hay un 10% de probabilidad De obtener Una runa del caos Gente, estoy picadísimo, ¿eh? La última Ay, vale Me cago en tu puta madre ¿Quieres coger esto ya? Estoy picadísimo Y enfadadísimo Se viene, ¿vale? Qué calor hace, por Dios A ver, ¿qué tienes para mí? Después de un dodge Creas una zona de helada No sé qué Cuando entras en una nueva área Ganas un escudo Uh, a ver, ¿esto? En función de tu S Mira, tengo un 116% De elixir Bueno, en esta run anterior Sí que iba fuerte, ¿eh? Pero Siento que el mayor problema De los juegos Es cómo evitar daño Es muy difícil Evitar daño Porque además Como el personaje Se mueve lento Y no puedes tirar Roll hacia arriba ¿Ves? Tiras el roll Siempre hacia adelante O hacia atrás También está hecho Así un poquito a posta, ¿eh? Para que Para que no sea un paseo Tampoco Esto es una basura, ¿eh? Pero bueno, me lo llevo ¿Qué haces? El personaje está cuajado Venga, rápido Ya Vale Dame algo top Por favor, esto es una porquería Esto... Bueno Es que Lo de La armadura Infantry Esta no me mola nada Tío Prefiero la armadura Ligera La verdad Voy más rápido ¿Poti buena? Defensa más uno Velocidad menos tres Bueno Un colega Con la danza taladro El tío El daño que hace el pavo, ¿eh? Cuidado Vamos ¿Qué me has dado? Una porquería Vale Ahora maldita Me mola Las platitas amarillas son mías No están malas las platitas amarillas Cofre bueno Esto no Gracias Moneda etérea ¿Qué coño eran las monedas etéreas? No me acuerdo Una pote azul Ganas de encantamiento Encantamiento de no sé qué Vale Esto era Cloth Eso es mp Weapon skill No Vale Tienda Uh ¿Y esto? Más cuatro Iron double axes ¿Esto qué es? El espíritu de fuego Este tío hace bastante ¿Eh? Me lo va a llevar Este tío hace bastante daño Vale ¿Y qué coño es este cuerno? Goblin horn Ah Con cosillas nuevas Vale Vale Iron double axe No me mola mucho Solo gano tres de daño Si lo mejoro una vez Hostia Que poquito ¿No? Eh Lo puedo mejorar otra vez Vale Ese nivel de arma Por cierto Se aplica a todas En el futuro ¿Sabes? No es que tú mejores esta Y luego tienes que mejorar La siguiente que pilles Sino que ese nivel De mejora Creo que ya se aplica A todas las armas Que consigas a partir de ahora Lo cual está bien La verdad Está bastante guay Si no sería imposible Mejorarte todas las armas Que consigas Sería completamente imposible No hago mucho daño Yo supongo que el dodge En este juego Consiste En utilizarlo En el momento Preciso ¿Sabes? Entender el iframe Y también el ataque El enemigo El timing ¿Sabes? Vale Joder No Vale Vale Para tu casa Para Esto es una mierda Sanctuary daggers Punishment Esta creo que no la has visto todavía River master Ey Esta es dual blades A verlo Que guapa está Probémosla Vale Lo mismo Torreta Y empezar a usarla Gente Esta es la última run Tengo un calor horroroso Tengo hambre Son las 11 de la noche Deja un poquito que desear El ataque Que no No es malo Pero no es Tampoco Nada del otro mundo Hay que conseguir Hay que conseguir Muchas runas rojas Todas las que podamos No Blue stop No Coño Uh Esto está de puta madre Me da uno de todo Amber blades Dale Armas mejores Estas no me acaban de convencer Del todo Cuanto más puntos rojos Tengamos Más daño Va a ser El Flipa Esta Eh Pues eso Cuanto más runas rojas Más daño va a ser La El bichillo de fuego Lo único malo de esta arma Es que Consume mucha magia Tío Ole Otra ¿Esto qué es? Refresh Amaro Treasure Give The opportunity To choose An Material Treasure Ah Vale Que puedo cambiar La recompensa Refresh Ok Corrosive Dual Estas son la polla Además Uh Tire lo de Volver a tirar crítico Corrosive Esto envenenaban ¿No? Bueno No me gusta mucho El poder Nada Paso Me quedo con las Amber Están bastante guapas Las Amber O sea La magia La polla Me flipa El ataque Del arma Ay Bien Cristalitos Bastante ¿No? ¿Cuántos me da? 62 cristales Brutal Para la tienda Voy a forrarme Ah Que no No atravieso El enemigo Con Con el Porque esto Tiene que salirme Tan mal No atraviesa El ataque Ese Pues las cambiare A chuparla Cofre pocho No Cofre pocho Otra moneda de esas Y una poti De 15 de energía No sé qué No sé qué No sé cuánto Vale La tienda Buah Necesitamos la tienda ya 68 de daño Bien Y nos faltaría 130 lingotes A ver ¿Esto qué es? Cuando pego Un enemigo Por la espalda Activo rune slash Vida máxima Se incrementa En 50 Ganas 50 puntos De escudo A cada 40 segundos ¡Hostias! Me lo va a llevar Parece como muy top ¿No? Vale ¿Esto qué es? Cuando limpias una Ya ganas dinero No ¿Esto qué es? Mierda Por uno Por un punto No me lo puedo llevar Vale ¿Y esto? Cada 5 segundos El daño Siento ataques Incremento el 50% Nada Dale Ya está A ver Este es el primer mapa No Este es el segundo Joder Segundo mapa Vamos así de fuerte Creo que estamos muy bien ¿No? No Joder, tío Estoy jugando muy loco también Muérete, gilipollas Vale, este es bastante bueno, ¿no? Bueno, bastante bueno tampoco, pero Bueno, dale Esto no me mola mucho No Tampoco Y esto tampoco, ¿no? A ver Si el link con test más y tenemos la última mejora del arma Le he hecho bastante daño Las cosas como son Loco, llevo dos horas y pico Para pasarme el juego Es que llevaré el juego ya Yo creo que cinco horas Y no me he pasado ni una run ¿Quieres cogerlo, coño? ¿Cuesta mucho maná o tengo yo muy poco maná máximo, eh? Muere, ahí está Eh, son mis bokehs más bichos Ah, cofre pocho No hay nada en el cofre Suerte con los cofres Así, sí, sí, sí Puedo conseguir los 150 lingotes aquí Eh, sí, sí, sí quieto como ha roto perfecto, ¿no? vale, cada nuevo ataque es el runeslash es que no sé qué es el runeslash, tío o sea, yo me emociono como si hubiese lo que es el runeslash pero te juro que todavía no he aprendido lo que es parece increíble, ¿eh? pero es cierto qué dinero es que no veo, o sea, no consigo saber qué es el runeslash buenísima, tío ni me han tocado eh, armadura pesada mmm, la mía quedaba menos si, bueno, me voy a llevar esta me la voy a llevar, ¿eh? me siento más cómodo con ella y aquí, ¿qué me das? uuuh, energía mientras te mueves, el runeslash, no sé qué dale necesitamos todas las runes rojas que consigamos, ¿eh? todas bien, 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 bien estos enemigos me dan una pereza absoluta, ¿eh? ¿cuánto pega el bichillo de fuego? no, no, no me he fijado, ¿eh? creo que quita bastante bueno, yo sí que pego bastante espero que no me salga el dragón de eléctrico porfa ven aquí vale a ver, esto no lo quiero no quiero nada una pota y buena velocidad más 15 bien he perdido la defensa, pero ¿quién le importa? eh, daño de ataque me incremento un 10% ¿qué es la calabaza? no runa roja y creo que debería comprar esto vale, y buscar el último nivel de del arma no sé si me va a dar el dinero ah, tiene aquí la tetera, tío igual tendría que haberse entrado en la tetera cada 100 que gastes ah, había estado bien la tetera, ¿no? creo que no me da, ¿eh? me da oh, por 4, tío qué pena bueno, a ver, ¿puedo ponerlo en encantamiento? por cada punto, vale vale vale, para la siguiente zona ya tengo la mejora a ver, tontito ah 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 Joder Buen daño, ¿no? Este patrón de ataque siempre me confunde Au Bueno, que tengo Tengo un mogollón de escudo, ¿eh? ¿De qué te ríes, crack? No, no le mato Si le mato, si le mato, si le mato, si le mato, si le mato Tengo muchísimos escudos Es que la verdad es que gano escudo cada X tiempo Vale, esto fuera Cada punto de tal incrementa el daño La katana Esto no es... Qué malo todo, ¿no? Invocas una criatura Encuentras una nueva zona Y es menos que 12 Lo fijas en 12 Vamos a cambiarlo todo Marca el cazador Cuando un enemigo es derrotado cerca Activas el rune slash Vale, esto me va a servir muchísimo para... Supongo que para limpiar, ¿no? No quiero nada, tío Tío, a tope de todo Vale Venga, señor Último try Si me lo paso Lo celebramos Que no me lo paso Se ha intentado Tenía mucho más daño en la parte anterior, ¿eh? Mucho más De hecho, aquí falta daño Más bien Ok Vale Muerto Se voy yo Sí Se voy yo Se voy yo Buah, estoy pegando unos dodges en esta partida A ver Joder ¿Cuánto pega el diablo de fuego este? 130 ¿En serio, Lago? Pensé que quitarías más Flame Knight Sword A verla Gente, si queréis Hacemos Otro vídeo Con más builds Si os parece, ¿vale? Hostia, me la tengo bastante daño No lo parecía Pero sí que tengo bastante daño Corre, hijo De dentro vas Bueno Ay Ay ¿Será que los enemigos adaptan su vida a mi daño? No sé No sé qué decir Porque siento que hago más daño Pero en verdad no O sea, no tengo más daño que la parte anterior Pero están muriendo antes los enemigos Aguante de puta madre, coño Fuerte ya Una poti buena, porfa Ataque más 6 Defensa menos 1 Me sirve Eh, voy a llevar esto Vale, tienda y voz No está para Ice of the Frost Sun Nah Pero me hace falta comprarla A verla Claro, pero seré intocable En esa No sé Ey ¿Este guante? Último nivel Legendarias, eh Legendarias Ok Voy a llevar otra roja Y ya estaría, señores Vámonos Tengo la poti casi a tope La vida casi a tope A ver qué pasa Lo único malo es que ya no tengo escudo, ¿no? Bueno, sí tengo bastante escudo Me cago en tu putísima madre Vale Vale, sí que hay e-frame Pero hay que calcularlo bien No me arrolles así Cerdo Joder Difícil es dogear en este juego, tío Es increíble, de verdad ¿Te mueres? Vale Segunda fase No estás Vale Buen daño ahí, ¿no? Bien Ahora No me pilles, tío ¿Cuánto me voy a quitar eso? A ver Se supone que yo gano escudo Ahí tengo el escudo Se viene, señores Vamos Lo que me has costado Hijo de tu Su madre ¿Y me dan cosas? Halber Sharp Dual A verlas Con ruedas No sé qué No quiero nada Las llamas ¿Esto qué es? Black Castle Ah, que no hemos terminado Uy, qué guapo esto ¿Dónde estoy, coño? No sé dónde estoy Ah, pensé que es Oh, el mapa anterior Pensé que era el final Pues lo que me ha costado Enter main castle Hostia, pues lo que me ha costado Llegar hasta aquí Lo que me ha costado Llegar hasta aquí No me quedan potis ¿Esto me recupera vida? Lo de que la fuente No te recupere vida Me parece No sé Me parece curioso No voy a decir Una putísima mierda Pero Hostia, pues Gente La esperanza De pasarme el juego Se ha desvanecido Porque que todavía Quede Más Enemigos Hasta más mapas Bueno, mejor Gente, decídmelo Y hacemos otro vídeo Como otras builds ¿Qué coño es esto? Joder Cabrones estos Bien Cofre de mierda Esto no lo quiero Eh... Esa la chunga No, aquí no puedo utilizar Doge Cagadón Bueno, aquí hay por aquí Vale, entiendo que Al del escudo este Hay que pegarle Por la espalda ¿No? Ah, vale Le rompes el escudo Hostia, pobre tío Tío Pero que cojones Que tanque Que lento voy Con la armadura pesada Esa Hola ¿Qué es esta fumada? Vale, bien Ah, que todavía salen más Joder A ver, armadura Uh Armadura del paladín Me da 15% de vida máxima Pero claro, voy a perder Lo del escudo Pero el escudo está bastante bien No sé si rente Defensa más 2 Venga, va Igual sin renta De esto no quiero nada Poti buena 40 de escudo Defensa más 6 Por dos áreas Uf, espero que sean suficientes Para... Mira, aquí hay una sala Igual más adelante Se desbloquean salas secretas Quiero creer Que vamos a desbloquear salas nuevas O rutas nuevas Sería guapo Hay que matar a los bombarderos Son un por culo los bombarderos Impresionante Ah, más peña Fantástico Tío mío Son esponjas Ya Ya Madre mía Buah Ha costado esto Azul Verde Oh, legendaria Pero esta es de Cloth Después de utilizar El RT El poder Este aumento en 20 Es que no quiero esto Max MP Más 50 Recupero una MP A ver, no es malo, eh No es mala Porque la que tenemos nosotros Aunque voy a perder mucha vida Creo Bueno, pierdo una A ver 2, 7, 1 Y esta Nah Me quedo la del paladín ¿Esto es bueno? 20 de escudo Rico Ah, vale Que hay un bombardero Fuera de la pantalla Ok Bastante justo, eh Muy justa la vaina, eh Que mío Ay Estoy mitigando una cantidad de daño Gracias a los escudos Vale, clear Bien Tienda Si es tienda No Uh, esto me quita 2 Pero La defensa se fija en 0 Y cualquier defensa adicional Se convierte en vida máxima Esto es un problema En verdad, eh Tampoco gano tanta vida, eh Nah, ni de coña ¿Y esta poti es buena? Posión de mana Eh Vamos aquí Salas seguras, señores ¿Qué pasa a ti, monstruo? Está bien ¿Tienda? Uh Vale, tienda y boss Lo sabéis, ¿no? A ver A ver, ¿qué tengo? Me faltan 3 rojas Para activar el El rune slash A ver, ¿puedo llevarme esta? Esta da Esta da a todas Así que Vamos a comprarla con el ticket ¿Y esto qué es? A ver, ¿esta arma? Nah, ¿y esto? Nah Encantamiento ¿Cuáles tengo? Ganas Gains more 5 combo accumulation from attacking Venga O sea, que el combo se carga antes, ¿no? Spending combo points Give you qué Give you qué Pero es legendario Ese Ese encantamiento, ¿eh? El daño El finisher Más 18% Uff Vale, más Nah ¿Uno más? Daño crítico más Nah Vale, perfecto Pues necesito Uno más rojo Espérate ¿Se puede mejorar esto? No creo, ¿no? Max level Vale Un re-roll No puedo llevarme nada Salvo esto Activamos el rune power Bien Y... Ya está ¿No, señores? A ver esta arma No sé qué Pues está, vámonos Hostia, el boss final, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guapo! ¡Qué jodidamente épico! Vamos a luchar aquí ¿Vamos a luchar aquí en esta plataforma, no? Oh Sabes que va a tener como tres fases, seguro, ¿no? ¡Coño! Steward de Demon Sealer ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Derroto, ¿eh? ¡Coño! ¡Qué chungo, eh! La torreta, ¿no? Oye, déjame jugar, ¿no, cabrón? Eso es un riposte, ¿no? Vale, te he vuelto a romper Joder Dios, me cuesta horrores esquivar eso Vale Vale Otra fase, ¿no? Estaba clarísimo Destroyer Demon Lord Oh my God Joder 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 ¿A quién le pego, por Dios? A esta cosa Creo que hay que pegarle a esto, ¿no? ¿Cómo esquivas eso, tío? Tiene muchísima vida Oh, soy gas Voy de un lado para el otro No sé ni cómo estoy doyando todo Cuidado, la garra Mierda No, el fuego, el fuego, el fuego A ver si lo rompo una vez más Creo que le mato, ¿eh? No, chaval Cuidado con el sarpazo Vale La torreta me está pegando un carro Vale, 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 vale Ganamos, señores Se acabó la pesadilla ¡Vamos! ¿Y esto qué es? Fragment of the Demon Lord Nivel 2 Alchemy Mix Unlock ¿Ya está? Enter de arena Ah, no, de arena ¿Qué cojones? En las profundidades cercanas No me jodas Va solo, ¿eh? Los sellos de este castillo Guardan algo terrorífico, ¿no? El sello se ha debilitado Sin embargo, en el futuro La fuerza No sé qué El sello Pero por ahora Casador de tesoros No eres capaz de enfrentarlo Vale, es el Early Access, ¿no? Gana con las Dual Blades Y gana utilizando un staff ¿What? ¿Utilizando un staff? ¿What? Despierta Despierta, Nia Detén la crisis ¿What? ¿Quién es Nia? ¿Un NPC para la base? ¿Dónde estoy? ¿Y quién soy? ¿Nia? ¿Qué guapo está este juego, eh? Salva a Nia ¡Bien! Mil y pico 1.341 de dinero ¡Eh, Nia! ¿Vamos a la casa de los tesoros? Soy una maga arcana Soy Selena, no sé qué ¿Qué es esto? Ah, las armas que no quiero Joder, soy imbécil ¿Sabes? Podría haber hecho esto Y estas no me aparecen, ¿no? No son... No aparecen durante la round ¿Sabes? Bueno, las Dual Blades Hay que quitarlas ya Vamos a quitar Turbo Lanza Por ejemplo Bueno, pone Darkwing Por ejemplo, ¿no? Para por algo distinto Ok Deberíamos desbloquear esto Lo tocho, ¿sabes? De cada uno Aquí también ¡Hostia! 530 Esto vale 155 Cuando llenas esto 10% de probabilidad De una Chaos Run Vale, esto habría estado bien tenerlo Catala Catala está guapa, ¿no? ¿Y aquí qué hemos desbloqueado? Hemos desbloqueado esto, ¿no? No, esto no Esto ya Ya lo tenía Thunderbolt Fragment Level 2 Durante la batalla Se recupera MP gradualmente Demon Lord Incrementa Vale Las runas de cada tipo En un punto Cuando atacas enemigos Que están por debajo Del 40% de la vida El ataque es simplemente Un 15% Muy bueno ese Vida máxima aumentada Un 7% ¿Y este? Alchemical Material O sea, eso de nivel 2 Entiendo que ahora Cuando nos enfrentemos A los mismos bosses Serán más fuertes A ver ¿Qué? Buf La katana tiene pinta De ser complicada Bueno, señores Hasta aquí llegamos, ¿no? Let's talk about your memories Ok Hasta aquí llegamos, chicos Si queréis más vídeos De este juego Hacedmelo saber Tenéis un par de episodios En Only Rocklikes Pero este ha sido El más largo Y el más chulo de todos Espero que os haya gustado Dejad un pedazo de like Chao ¡Gracias!